Hola, soy Mauricio Palo de Agua y bueno, este es un saludo muy, muy especial a todos los aprendices del SENA que hoy inician una gran etapa y pues muy importante en sus vidas. Este es el primer día de un camino lleno de aprendizajes, de muchas experiencias, de grandes amigos, nuevos amigos, muchos sueños por cumplir. Y pues ustedes forman una parte muy importante para la sociedad porque cada persona que sale del SENA le aporta un grano de área muy importante al país. Así que recuerden aprovechar cada instante en los centros de formación y bueno, atender muy juiciosos las clases porque pues digamos que es una etapa de aprendizaje y hay que estar súper juiciosos con todas esas instrucciones que les dan, hacer uso de todos los recursos que el SENA pone pues a disposición. Disfruten este camino y pongan a relucir todos sus talentos. Así que es un mensaje de Mauricio Palo de Agua de la música colombiana, un gran amigo de ustedes y felicitaciones, éxitos con todo esto que viene. Chao.